Muy bien Ya está cerrada con tres cantados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celos Y tienen miedo que Dios te quiera Haz de pensar que está en tu encerrada Vas a dejar el mundo de quererme Pero la puerta ni si he casado Van a poder detenerme Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Póngale cuidado que vamos a matar ahí muchachos La canción que se puso de moda por estos días Y esto que suena ahí dice muchachos Ya cansado serás y tú no te das Ni cuenta que mi pobre corazón Cota a gota se reseca No hay lágrimas para llorar De todo el dolor que queda Tanto y tanto esperar Estoy que no aguanto más Que fatal es mi condena Parece que nuestro amor A ti ya no me interesa Seguiré con mi dolor Sin encontrarle respuesta Yo le busco el como le hago Para así olvidarme de ella Las botellas de licor No me quitan el dolor Ni tomando copas llenas No es mi culpa si no la puedo deberar Yo quisiera ayudarme como le hago Acompáñenme Que hoy vamos a brindar No hay más remedio que poder brindar Con ellas por todas las que son buen Y por las que paga el mal No hay más remedio que poder brindar Con ellas por todas las que son buen Y por las que paga el mal Ahí estábamos recordando a los tigres del norte Alibardo Rueda también Señor animador Gracias 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 Gracias